El precandidato de la coalición por México al frente, Ricardo Anaya Cortés realizó un evento con la militancia de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, donde criticó el gobierno federal priista, al que acusó de causar corrupción, inseguridad e inflación. Ante la multitud aglomerada en el Salón Turquesa, ubicado en la Supermanzana 92 de esta ciudad, el aspirante agradeció la presencia de los asistentes y a la familia que lo acompaña, además de enviar saludos al gobernador Carlos Joaquín González. También mencionó por nombre a varios de los precandidatos y figuras de esta coalición en Quintana Roo, a una gran amiga, Perlatán, a Luis Torres, Eugenia Solís, Chucho Cetina, Mayuli, Martínez, Gavi Angulo, Emiliano, Ramos, Julián Ricalde, a Eduardo, Pacho. Quienes lo acompañaban, prácticamente lo obligaron a mencionar también a Miguel Ramón Martín Azueta, a Juan Vergara y a José Esquivel. Al dirigirse a los presentes, Anaya Cortés afirmó que el Partido Revolucionario Institucional, PRI, ha provocado la corrupción del país, porque los sueldos se pagan muy bajos. En contraste, señaló que 2017 cerró con la mayor inflación de los últimos 17 años. En seguridad, el estado con más homicidios es guerrero, gobernado por el PRI, además, todos los años aumentó la violencia en 30 de los 32 estados el país. Exigimos al gobierno federal que asuma su responsabilidad, aseveró. También denunció que la deuda pasó del 38 al 50% del Producto Interno Bruto, PIF, en el actual sexenio, lo que obligará a pagar 450 mil millones de pesos en intereses este 2018.